Gracias por continuar aquí en tu espacio informativo 10 noticias y como se lo comentaba hace un momento las condiciones climatológicas a estas horas de la mañana se presenta una temperatura actual de los 21 grados ya para lo que resta del día alcanzó como temperatura máxima los 31 centígrados para el día de hoy se espera cielo mayormente soleado estas son las condiciones para el día de hoy en la ciudad de Matamoros veamos cómo se comportan las condiciones a lo largo de esos tres días para el día de mañana miércoles se presenta una temperatura máxima de los 33 grados mínima de los 22 centígrados 10% es lo que se espera en probabilidad de precipitación y para el día de mañana se espera cielo mayormente soleado para el día jueves de igual forma cielo mayormente soleado con una máxima de 33 y en la mínima 23 grados 0% en la probabilidad de lluvias para el día viernes esperan lluvias dispersas por toda la ciudad de Matamoros como temperatura máxima 33 y en la mínima 23 grados 30% en la probabilidad de precipitación así se comportan las temperaturas a lo largo de esos tres días recuerden que se tienen planes para salir el día viernes tome sus debidas precauciones como un paraguas veamos ahora cómo se comportan las condiciones en estos momentos para el valle de texas en la ciudad de brosville tenemos una temperatura máxima que está presentando en estos momentos de los 87 grados mínima de los 70 Fahrenheit para el día de hoy se esperan lluvias dispersas en todo brosville texas en corpus christi el cielo mayormente soleado como temperatura mínima 73 grados y en la máxima 86 Fahrenheit para san antonio texas la máxima es de 88 y en la mínima 64 Fahrenheit cielo mayormente soleado en justo texas de igual forma soleado como temperatura mínima 62 y en la máxima 88 grados en dalas texas cielo mayormente soleado con una máxima 88 y en la mínima 60 grados se espera para el día de hoy se espera para el día de hoy para macal en texas mayormente nublado como temperatura mínima 67 grados y en la máxima 89 Fahrenheit para laredo texas la máxima que está presentando en estos momentos de 91 grados y en la mínima 71 Fahrenheit cielo mayormente soleado y para el paso texas la máxima es de 83 la mínima de 65 para el día de hoy se esperan lluvias aisladas por todo el paso texas esas son las condiciones para el valle de texas recuerde que si usted tiene planes para salir tome sus debidas precauciones mi nombre es Marina Salazar que le para que pase un excelente día de martes continúa con más información de 10 noticias Gracias por ver el video